CIGLO TV NOTICIAS El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que el endeudamiento del gobierno de Coahuila representa el 1.100% de sus ingresos propios. Agregó que la entidad necesitaría más de una década para cubrir sus obligaciones y usar a sus recursos propios. El funcionario aseguró que Coahuila es el peor de los casos en materia de endeudamiento estatal. Manifestó que el estado de Coahuila sí tiene unos niveles de endeudamiento francamente preocupantes para las finanzas públicas del estado. El funcionario informó lo anterior en Palacio Nacional en el marco del quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por otro lado, el municipio de Torreón incumple en la entrega de apoyos a ONGs. La red de asociaciones civiles denunció que el ayuntamiento de Torreón no ha cumplido con la entrega de los recursos del Fondo de Fortalecimiento a los Ganadores, tampoco con la devolución del impuesto predial ni con los descuentos de agua. Lo más grave es que muchas organizaciones ya depositaron a la cuenta la parte de coinversión que les corresponde del Fondo de Fortalecimiento, pero como el ayuntamiento no deposita su parte, el dinero está congelado. De acuerdo con la convocatoria, las asociaciones civiles solo tienen hasta el mes de octubre para concretar los proyectos, los cuales algunos son de construcción y no tendrán tiempo para terminar las obras si ni siquiera han recibido los recursos. La red lamenta la falta de sensibilidad de esta administración, que es la única con la que han tenido problemas durante años. Sin embargo, el municipio afirmó que este viernes se entregará la primera parte de los recursos de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, que este año ascenderá a 5 millones de pesos. En beneficio de 12 proyectos asistenciales, se entregarán los cheques por un monto de 1.650.000 pesos y el resto será el 15 de septiembre. Lauro Villarreal Navarro, contralor municipal, declaró que los criterios que se tomaron en cuenta fueron ante todo el impacto social, la experiencia, el registro ante la Secretaría de Hacienda, la población beneficiada y que ocupen inmuebles propios. En más información, siguen sin clases en el Cebati 156 de La Joya. A ningún arreglo han llegado en el Cebati 156. Solo intermediarios de otras dependencias, que no son de la Secretaría de Educación Pública, han llegado para intentar convencer a los ejidatarios de liberar el plantel, pero no lo harán hasta que reciban su dinero y mientras 1.600 alumnos están sin clases. Por robo de cable dejan de regar en áreas verdes. El robo de cable de cobre no solo afecta al alumbrado público, también los árboles se ven afectados, pues deja de operar el riego por aspersión. Jesús Orozco, jefe de Parques y Jardines, dijo que en el Boulevard Independencia y Diagonal Reforma sufrieron el robo de todo el cable. Señaló que hay 12 vialidades de riego por aspersión en la actualidad de la 74 que hay en total. Dijo que un 30% de los riegos son con agua tratada y el 70% con agua potable, porque indicó que en estos momentos es la única posibilidad que tienen de mantener estos riegos. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Con la misión de obtener puntos, Santos Laguna se presenta en la selva de La Candona para visitar a Jaguares de Chiapas en duelo pendiente de la jornada 13 del Torneo Apertura 2011. Guerreros y felinos se medirán en punto de las 20 horas en el estado de Víctor Manuel Reina. Los albiverdes tuvieron que posponer este encuentro del mes anterior debido a que disputaban el repechaje de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por segundo año consecutivo realiza la selección mexicana de fútbol una gira por Europa y este viernes a las 13.30 horas enfrenta la representación de Polonia en la ciudad de Varsovia como parte de su desarrollo fuera de las canchas estadounidenses donde tiene más presentaciones. De camino a la Copa del Mundo Sudáfrica 2011, el tricolor entonces dirigido por Javier Aguirre jugó en el estadio de Wembley ante el equipo de Inglaterra que ganó 3-1, luego ante el equipo de Holanda que se impuso 2-1 y ganó a Gambia por 5-1 en Bayerreuth, ambos en territorio alemán. Para este viernes el clima en la región lagunera registrará una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 25. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que a esta y más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!